Bueno nenes, ha sido un gusto para ustedes jugar conmigo y un placer para mí haber cobrado tantos millones en este perdedor pero caudalado club. Nos vemos por así en algún otro lado, aunque espero que no sea como compañero en algún otro equipo porque son debibles troncos. Chao. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo la guitarra me transformó. Cambié de arriba a abajo del Barça al PSG y ahora será el rey del Paris Saint Germain. ¡Hoy presentamos! Así reaccionó el vestidor del PSG tras perder en Champions. ¡Oh la la! ¿Pero adónde vas, misías? ¡Que todavía no se acaba la temporada! ¡Pero joder, tío! ¡Que aún seguimos jugándonos mucho! ¡Recordad que aún nos queda ganar la liga! Tranquilinho, cara. No te puedes ir así solo porque quedamos eliminadiños de la Champions. Tienes razón, nene. No puedo irme así. Me estaba dejando un único que me importa. Pueden quedarse con el resto de las cosas. Mientras la tenga ella, a lo demás me vale un carajo, ¿oíte? ¡Detente ahí, mesías! Yo, como líder de este equipo, no permitiré que te vayas cuando uno termine la temporada. ¡Tienes que ser un profesional! ¿Y vos no me vas a permitir a mí qué? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Anda a la recostra de la lora, pa! ¡Yo hago lo que quiera! ¡Yo soy de Nes! ¡Yo soy el campeón del mundo! ¡Yo soy el mesías! Si te vas en este momento, lo único que estás haciendo es darle la razón a todos los messi haters que están diciendo que solo viniste a París a cobrar muchísimo dinero y a prepararte para jugar al mundial y que realmente nunca te importó el club ni su prestigio ni sus títulos. ¡Ni nada! ¿Estás consciente? ¿Eh? ¡Para, para! ¿Vos decís que si me voy ahora, la gente dirá que solo vine aquí por dinero y que usé al club para ponerme en forma y ganar la Copa del Mundo mientras al mismo tiempo ganaba muchísimo dinero y de paso terminé como la máxima gloria del fútbol mundial y con una cuenta en el banco re-misionaria? ¿Eh? ¿Ajá? ¡Je, je, je! ¡Listo! ¡Chao, nenes! ¡Suerte con la liga! ¡Carayo! ¡Ese cara lo tenía clarísimo desde el principiño! ¡Mamma mía! ¿Entonces ya no volveré a jugar a la Champions? ¿Qué no habéis entendido? ¡Se la pera la Champions al tío! ¡Ya es campeón del mundo! ¡Ya es el mejor jugador de todos los tiempos! ¡Va a ganar su octubalón de oro! ¡Es un jodido crack! ¡No hay nada más que decir! Bueno, mis amigas, tengo un par de cosillas que hacer. Quizás demoré un par de semanas, o meses, o años. ¡Opua! ¡Allá voy, Real Madrid! ¡Perdón por hacerte esperar! ¡Hostia! ¡Que aquí a nadie le importa el equipo, tío! ¡Eh! ¿Cuánto dices que te falta para recuperarte de tu lesión, Eibar? Cuatro meses, pero bien podría ser un par de años. ¡Sí! ¡Un par de años en las playas brasileiras! ¡Nunca se sabe, cara! ¡Nunca se sabe! ¡Nunca se sabe!